La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este domingo 17 del tiempo ordinario, domingo 17 ya del tiempo ordinario. Vamos avanzando, recuerden que estamos en este discipulado, Cristo el Maestro, el Gran Maestro y nosotros sus discípulos. Sabiendo que siempre seremos discípulos, nunca nos vamos a graduar como maestros porque tenemos el Maestro por excelencia. Si corresponde como discípulos tener a otros hermanos a quien acompañar, pero comprendiendo siempre que Cristo es el Maestro y la graduación en la vida eterna. Saber eso, que la graduación será en la vida eterna. Aquí no nos graduamos, aquí seguimos aprendiendo, seguimos acercándonos a la palabra, seguimos educándonos, porque nos vamos a graduar en la vida eterna. Cuando el Señor nos llame y nos encontremos allá en su presencia. Así que ser buenos alumnos, alumnos con excelencia académica, que eso es lo que se busca. Recuerden que el Señor quiere que primereemos, no quiere que seamos segundones, no podemos ser una iglesia segundona, una iglesia de segunda o de baja categoría, no. Una iglesia que primerea, primeros, primeros en amar, en servir, en estar atentos al amor, sobre todo primeros en perdonar. Muy bien, vamos entonces, queridos hermanos, a acercarnos a la palabra de Dios. Recuerden que este es el ejercicio que hacemos para acercarnos a la palabra, para gustar la palabra, para saborear la palabra, para alimentarnos de la palabra. Vamos a leer el texto bíblico que se nos propone para este domingo, que precioso. Comenzamos una experiencia de cinco domingos en el capítulo 6 de San Juan. Ya les voy a explicar por qué lo hacemos así, cinco domingos que vamos a gustar de este capítulo 6. Pero antes necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos ni debemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos puesto en las manos del Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir una experiencia de fe. Sin la acción del Espíritu Santo, nuestra vida no tiene sentido. Y es necesario que lo hagamos todos los días desde que nos levantamos, ponerlo todo en las manos del Espíritu Santo. Si así lo hacemos, seremos felices, porque alcanzaremos la felicidad o la plenitud en Dios. Muy bien, vamos entonces a hacer la oración. Por favor, un canto, una lectura escrita, hacerlo leído o de forma espontánea, como usted guste, a dirigirnos al Espíritu Santo. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Te pedimos que fluyas en nuestra mente para comprender esta palabra, en nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo, como te pedimos siempre, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Porque no solamente se trata de comprender un texto, no solamente se trata de comunicarlo, sino vivirlo, que es la mejor forma de evangelizar con la vida. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que fluyas en nuestros corazones para vivir santamente y aprovechar estos textos para ir transformando nuestros corazones de acuerdo a tu gracia. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de ella. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración. Nos acercamos al texto, recuerden, lo leemos y hacemos una serie de preguntas. ¿Qué dice el texto? La lectura. ¿Qué me dice a mí el texto? Sacamos algunos puntos de interpretación. ¿Qué me hace decir a mí el texto? Oramos. ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Ya es el impulso que nos da la palabra. Acerquémonos a ella. Acerquémonos ahora, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, fíjense bien. Evangelio según San Juan. Padre, pero estamos en el ciclo B. Sí, es cierto. ¿Y cuál es el ciclo, el evangelio del ciclo B? Marcos. Pero como es un evangelio muy breve, entonces la iglesia nos presenta cinco domingos, comenzando desde hoy, cinco domingos para meditar el discurso del pan de vida. Es precioso y por eso le vamos a dedicar cinco domingos a este evangelio de San Juan. Fíjense bien. Mateo, cuando estamos en el ciclo A, lo leemos casi de forma continua. No necesitamos apoyarnos en otro evangelio porque es extenso el evangelio. Lucas lo mismo. A San Juan no lo tenemos en un ciclo, sino que se lee en Navidad, se lee en Pascua, en fin. Y ahora con estos cinco domingos. Y también tenemos el evangelio de Marcos en el ciclo B, que estamos ahora. Pero como repito, es muy breve. La iglesia nos regala cinco domingos para el evangelio de San Juan. Nos apoyamos para poder leer el evangelio casi de forma continua, el evangelio de Marcos. Así que hemos hecho una pausa, recuerda dónde nos quedamos, pues lo vamos a retomar. Después de estos cinco domingos retomaremos el evangelio de San Marcos. Entonces la iglesia, Madre y Maestra, nos ha llevado esa experiencia. ¿No recuerda dónde venimos? De lo que estábamos meditando, ¿no? ¿Se recuerdan? Jesús, y a mí me gusta, y algunos dirán, bueno Padre, ¿cómo acordarnos de tantos textos? Si le ponemos atención lo podemos hacer, tampoco es que yo ando ahí con los textos en la cabeza, pero le puedo decir de dónde venimos. Jesús, Jesús, que estaba en la barca, cansado, se durmió, una tempestad, una tormenta, y los discípulos lo despiertan, le dicen, no te importa que nos hundamos. Jesús, que se despierta, tranquiliza la tormenta, no deja que la tormenta atormente a los apóstoles. Ojo con eso, no dejemos que la tormenta nos atormente a nosotros. Jesús, tranquiliza la tormenta, inmediatamente llega a Puerto Seguro, se encuentra con Jairo, y en los que van de camino a la casa de Jairo, se encuentra con esta mujer que tenía una hemorragia de sangre. Ahí se dan estos dos milagros. En primer lugar, la mujer que se calma su hemorragia, Jesús que la saca a la luz pública, ya estaban en los límites. A mí me gusta decir eso, fíjense bien, a pesar de que estemos en los límites de la vida, Jesús siempre tiene una respuesta que darnos, y trae a la vida la niña. Luego, después de eso, Jesús se va a su pueblo, a Nazaret, en Nazaret no lo quieren recibir, alcen esas preguntas, ¿y este quién es? ¿De dónde salió tanta sabiduría? ¿No es este el carpintero? ¿No es este el Hijo de María? ¿No son sus hermanos, sus parientes que están con nosotros? No hizo milagros y Jesús se va viendo la incredulidad de la gente. Luego, Jesús que envía a los discípulos, los envió de dos en dos, sin nada, para que dependieran de la providencia divina, que eso es lo que debemos hacer nosotros, depender de la providencia divina, en un amor a Dios y un amor al prójimo, los envía por eso de dos en dos, y a vivir una experiencia de amor, a comunicar ese mensaje que los envió a evangelizar, a sanar, a expulsar demonios. Regresan estos contentos de la misión y Jesús dice, vámonos aparte para descansar. No los dejan descansar, pero el propósito es ese, de poder descansar y descansar en Dios. Dios se va, hay una gran multitud, Jesús siente compasión de ellos y empieza a sanar y educarlos. Bueno, ahí nos quedamos. Hagamos esa pausa ahí, porque luego vamos a continuar con el texto terminado estos cinco domingos. Ahora vamos entonces al Evangelio según San Juan, ya lo tiene, capítulo 6, versículos del 1 al 15. ¿Qué dice el texto? Acerquémonos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía cuando curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Los discípulos recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos. Entonces, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho decía, Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, ya leímos el texto preciosísimo, capítulo 6 de San Juan, el inicio. ¿Qué sucede aquí? Nos encontramos, dice el texto, nos pone la introducción, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, esto lo sabemos, siempre andaba gente detrás de Jesús, por alcanzar un milagro, porque le gustaba como hablaba, que hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. También dice, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Fíjense bien, Jesús, los discípulos, la muchedumbre, la multitud. ¿Cuántos eran? Cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hay una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Nos pone también el contexto. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Así que todos iban hacia Jerusalén. Por eso es que había mucha gente, porque iban hacia Jerusalén y ahí es donde se da entonces este acontecimiento tan hermoso de la multiplicación de los panes. Entonces, fíjense bien, quizá y ojalá que no lo vaya a escuchar usted en la Eucaristía, en su parroquia, pero muchos sacerdotes predican de este pasaje bíblico, restándole valor al milagro que Jesús hizo. Dicen algunos sacerdotes o predicadores que Jesús no multiplicó los panes. Lo que Jesús hizo ahí fue que, usted sabe, que cuando vamos a una convivencia, cuando se va a un retiro, cuando se va a una jornada fuera de casa, pues se nos pide que llevemos comida. Y la gente lleva su burrita, lleva la comida. Y cuando es la hora del almuerzo, dice, bueno, vamos al almuerzo, hermano, vamos a bendecir los alimentos. Y se bendicen los alimentos y cada quien come, como siempre, algún descuidado, que no llevo nada, como el sacerdote, que nunca llevamos nada a los encuentros. Y termina comiendo más, porque la gente le dice, mire, Padre, tenga, mire, también tenga, Padre, lo que yo traje, mire, Padre, tenga. Y entonces terminamos comiendo más de la cuenta. Entonces mucha gente dice que así fue, que Jesús no multiplicó los panes, sino que lo que Jesús hizo fue eso, que bendijo los alimentos y como la gente llevaba, pues todos comieron y pusieron en común los alimentos y así todos pudieron comer. Eso es restarle valor a los milagros de Jesús. Porque luego van a decir que Jesús no caminó sobre las aguas, sino que había unas piedritas y Jesús se paró en las piedritas. Y así pueden irle restando valor a los milagros. Cuidado, cuidado que caemos en ese jueguito nosotros. Ciertamente se dio el milagro. Fíjense bien que tanto así que los cuatro evangelistas nos lo narran, porque fue un acontecimiento que marcó, que llamó la atención, que sucedió. No es que Jesús les dijo los alimentos y a comer todos, ¿no? Trajeron, bueno, coman pues. No, es algo que se dio, algo que sucedió, la multiplicación de los panes. Algo que realmente fue algo real. Como repito, los evangelios, los cuatro nos lo narran como un acontecimiento que ciertamente sucedió. Bien, entonces, ¿qué sucede? Hay una muchedumbre, los discípulos, Jesús. Y ante ello, Jesús hace una pregunta, diciéndole, Jesús, viendo que había mucha gente, le pregunta, ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Una pregunta que le hace Jesús a Felipe. Felipe dice, pues, ¿cómo compraremos tanto, no? Bueno, pan para que coman estos, dice, Jesús le hizo esta pregunta. Estaba cerca la Pascua judía, pues, vamos al texto, festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman todos estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba. Luego, dice Felipe, ni 200 denarios bastarían para que cada uno comiera un trozo de pan. O sea, que era la cantidad exagerada de personas. Un denario era el jornal de lo que trabaja una persona un día. Ni eso, ¿no? Comprando tanto pan alcanzaría para tanta gente. O sea, ya 200 denarios era bastante dinero. Y llega Andrés y le dice entonces a Andrés, aquí lo que hay es un muchacho que trae cinco panes de cebada, que era pan corriente, pan de viajero. Porque recuerden, como iban de camino hacia Jerusalén, pues, llevaban pan del viajero, pan del caminante, pan del peregrino, que no era tan, con tanto preservante, porque así duraba más tiempo para el camino. Pan corriente, lo que llamamos hoy pan blanco, ¿no? Que muchas veces se compran las pulperías todo aplastado, que uno quiere ser una hamburguesa y no le sale porque está todo aplastado el pan ahí que venden en las pulperías. Pan sería corriente, aunque sería un poco fuerte decirlo así, pero sería pan común. Pues bien, pan de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús manda que la gente se sienta en la hierba y es ahí cuando se da entonces este acontecimiento. Jesús tomó los panes, dice el texto, después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente hizo con los pescados. Y la gente comió hasta saciarse, dice el texto. Y luego, manda Jesús que se recojan los canastos. Y diría, pero bueno, si hay que multiplicó tanto, ¿para qué hay que ir guardando esos que sobraron? Pero Jesús manda, ya vamos a ver alguna interpretación que pudimos sacar de ello. Jesús manda que se recoja lo que se ha sobrado para que no se desperdicie. Y ya luego la gente, dice el texto, al verse alimentados, al verse comidos, entonces quieren proclamarlo rey. Aquí en la última parte del texto, Jesús sabiendo lo que iba a suceder, se fue a un lugar solitario. Fíjense bien, queridos hermanos, Jesús bendice este pan corriente. Y yo siempre he dicho, miren, para mí poner ese un paralelo es precioso. Si en el capítulo 2 de San Juan, Jesús convierte el agua en vino y era un vino exquisito, este pan de cebada, después de que Jesús lo ora, después de que Jesús da gracias a Dios, lo parte y lo reparte, el pan tenía que haber sabido a gloria. Si el vino convertido, el agua convertida en vino era exquisito, se imaginan ustedes este pan, cuando Jesús lo bendice y lo empieza a repartir, tuvo que haber sabido exquisito, tanto así que lo querían proclamar rey. O sea, esa es la lógica, lo quieren proclamar rey, porque era un pan exquisito. Y vayan pensando ustedes, pan exquisito eucaristía, que eso también debe ser para nosotros el motivo de pensarlo y reflexionarlo, acercarnos a la eucaristía sabiendo que es el pan de la vida, que ahí vamos a llevar, ahí nos va a llevar el texto, hacia ahí nos va a dirigir el texto, hablar del pan de vida, porque se quieren alimentar de este pan que es perecedero, pero, dice Jesús, hacia donde deben buscar es el pan que yo les voy a dar, que es mi cuerpo y mi sangre, pero hasta ahí vamos a llegar. Ahí nos va a llevar el capítulo 6 de San Juan. Bueno, vamos entonces ahora a la segunda parte de nuestra lectura divina para ver esos puntos que tenemos del texto aplicado a nuestras vidas. Ya, queridos hermanos, hemos ya visto el texto, ya sabemos de qué trata, multiplicación de los panes, pero antes Jesús, los discípulos, la multitud. Fijémonos bien en eso, Jesús, apóstoles, discípulos, haremos los apóstoles porque vamos a ver por qué digo esto, Jesús, apóstoles, discípulos, la multitud. Jesús que le da de comer a la multitud, que eran más de 5 mil personas, nos lo dice el texto, manda que se sienten, le da de comer de 5 panes de cebada, que ya lo digo, es un pan corriente, y dos pescados le va a dar de comer a la multitud después de orar el pan, después de que lo ora, lo bendice, lo reparte y sabía a gloria. Y esto, aunque no lo dice el texto, pero yo siempre lo he pensado así. Ese pan tuvo que haber sabido a gloria. Tanto así que lo quieren proclamar rey, pues. Algo había pasado ahí, un acontecimiento hermosísimo. Jesús dándole de comer, pero no cualquier cosa. Y hoy nos da a comer, no cualquier cosa, sino su cuerpo y su sangre. Como ya le digo, no me adelanto porque ya vamos a entrar en ese tema. Pero sí quiero que pensemos en Jesús, los apóstoles, los discípulos, la multitud. Y vamos a darnos cuenta que allá al final de los cinco domingos, esa multitud desaparece. Los discípulos desaparecen. Y Jesús se va a encontrar solamente con los apóstoles. Después de que den todo el discurso que vamos a comenzar a meditar al próximo domingo, después de terminado todo el discurso, vamos a darnos cuenta cómo van a suceder las cosas. Jesús, apóstoles, discípulos, multitud. Multitud, multitud, a Dios. Discípulos, a Dios. Esta forma de hablar nos escandaliza. Jesús, apóstoles. Jesús les va a decir a los apóstoles, ¿también ustedes quieren irse? ¿Cuál va a ser la respuesta de Pedro? No me adelanto. Ya usted las ha de saber, pero no me adelanto. Vamos a escucharla, porque va a ser esa pregunta que vamos a terminar estos cinco domingos. Y va a ser clave. ¿Y ustedes también? ¿Y ustedes también? ¿Quieren irse? ¿Y tú también? ¿Y yo también? ¿Me quiero ir? Pero vamos a meditar primero los domingos para llegar a esa pregunta. Ojo con eso. Vamos a ir meditando cada domingo de estos cinco para comprender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros y sobre todo quién es Él para ti y para mí. Y también, ¿tú quieres irte? Uy, hay que pensarlo, ¿no? Hay que reflexionar ese punto. Bueno, entonces fíjense bien. Como les digo, no podemos restar de valor al milagro. Esto ciertamente sucedió, tanto así que lo encontramos en los cuatro evangelios. O sea, que algo que realmente sucedió, se da la multiplicación de los panes. Jesús que ve esa multitud, muchos quizá hambrientos. Jesús que soluciona la ausencia. No hay que comer, Jesús soluciona. No podemos dejar nosotros, queridos hermanos, ya lo habíamos hablado, en cuanto a la tormenta, no nos atormente. No podemos dejar que la precariedad nos asfixie, nos ahogue. Hay gente que vive quizá sumergida en la tristeza porque está viviendo, pasando momentos difíciles y esos problemas lo están agobiando, lo están confundiendo, lo están sumergiendo en la miseria. No podemos dejar que la precariedad, que la pobreza o la ausencia de, nos ahogue. Debemos confiar en el Señor. Que Dios sabe poner el alimento en nuestra mesa cuando confiamos en su misericordia. Muchas veces entramos en desesperación porque no tengo, porque me hace falta, porque tengo necesidad. Y entramos en una desesperación. Cuando estamos desesperados no podemos ver con claridad el amor de Dios. Hay gente que vive desesperada. Hay gente que vive en desesperación porque no tengo y está en aquella angustia. Y angustio viene de angosto. Y por lo tanto vivimos con el corazón apretado, angostos, apretados, en angustia. No podemos vivir así. Debemos confiar en el Señor. Si Él supo de cinco panes y de dos pescados darle de comer a la multitud, ¿qué no puede hacer en tu vida? Tantas maravillas. ¿Qué no puede hacer en mi vida? Tantas maravillas. Miren, los seres humanos nos angustiamos tanto. Los seres humanos entramos en desesperación. No podemos dejar que la desesperación venga a nuestras vidas. Porque muchas veces oramos desde la desesperación y no hablamos coherentemente y no oramos coherentemente y terminamos hasta renegando de Dios y protestando contra Dios y hasta diciendo Dios no existe porque no me ayudó. Claro, porque estabas ahogado, porque estabas orando desde la desesperación. Desesperados orando no se puede. Por eso siempre hemos dicho aquí que necesitamos pedir paz al Señor. Posiblemente ahora te encuentres en esa desesperación, que no te hace falta alimento, que te hace falta trabajo, que te hace falta alguna situación en tu vida, solucionarla. No entres en desesperación, entre en calma. Para eso necesitamos la acción del Espíritu Santo, entrar en la calma, la tranquilidad, para comprender la voluntad de Dios y saber que Dios no desampara. ¿Quién, y esto se lo he dicho varias veces también, quién ha acudido a Dios y no ha tenido una respuesta favorable para su vida? Todos. Claro que debemos tener bien claro, que también lo hemos repetido aquí hasta el cansancio, que Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, porque nuestro querer es torcido. En nuestro querer podemos querer tantas cosas, pero no es lo que yo quiero, es lo que necesito. Dios sabe tus necesidades y las mías y nos va a dar en nuestras necesidades, no en nuestros quereres, porque nuestro querer es torcido, es caprichoso, mientras que la necesidad es lo que está ahí, patente, lo que necesita nuestra vida, lo que necesita tu matrimonio, lo que necesita tu familia. Eso es lo que el Señor va a responder. Dios no nos desampara nunca, pero en nuestras necesidades, no en nuestros quereres, si existiera la palabra, no en nuestro querer, sino en nuestras necesidades. Ojo con eso. Pero luego, Jesús dice, recojan lo sobrante. Jesús no quiere que nada se desperdicie. Clave también es el pasaje. No quiere que nada se desperdicie. La pregunta es, ¿qué estamos desperdiciando nosotros? ¿Estamos desperdiciando nuestra vida? ¿Cuántos años tenemos? Y ojo con eso. ¿Cuántos años tenemos? No estoy preguntando cuántos años has vivido, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? Significa cuántos años vamos a vivir. Eso lo estoy preguntando, ¿no? ¿Cuántos años vamos a vivir? No lo sabemos. Inmediatamente usted me va a decir, padre, no sé cuántos años voy a vivir. Si no sé si voy a pasar este año. Bueno, cada quien sabrá. Pero, ¿cuánto tiempo tenemos por vivir? ¿Y será que vamos a desperdiciar este tiempo? ¿Vamos a desaprovechar este tiempo? ¿Viviendo de cualquier forma? Jesús no quiere que nada se desperdicie. Es más, no quiere que ninguno de nosotros nos desperdiciemos. Por eso dice, padre, que ninguno de los que me has dado se pierda. No quiere que nada se pierda. Al Señor no le gusta el desperdicio. Y tú ni yo somos desperdicio. Ni podemos vivir nuestra vida desperdiciando nada. Eso, la enseñanza hoy es clave, fíjense bien. No podemos vivir desesperados en la ausencia, porque no tenía nada que comer, ni tampoco vivir tan despreocupados, viviendo, sabiendo que no sobra. Y entonces, ah, todavía tengo tiempo por vivir. Después me voy a ir a la iglesia, después me voy a confesar. No, hermanitos, no podemos desperdiciar nuestra vida, ya que el Señor lo dice ahora. No, no quiero que nada se desperdicie. Recojan lo que es sobrado. Bueno, cualquiera podría decir, tanto que habían comido, tanto que había estado, que se queden ahí botados esas canastas, pues no importa. No, no, no. El Señor no quiere que nada se desperdicie. Ojo con eso. Ni que tu vida ni mi vida se desperdicien. Ni que nada de nuestra vida sea un desperdicio. Al contrario, debemos aprovecharlo al máximo todo. ¿Cuánto tienes por vivir? ¿Cuánto tengo yo por vivir? No sabemos un número exacto, pero sabiendo que vivo, cada día lo que me toque por vivir, lo voy a aprovechar al máximo. Eso es lo importante aquí. No sabemos cuánto Dios me va a dar. No puedo cambiar lo que he vivido. No puedo volver la hoja atrás y decir, ya no quiero esto que hice. No, ya no puedo deshacer lo que ya hice, pero sí puedo construir hacia el futuro, viviendo el presente, cada día, no desaprovechando la oportunidad de acercarme a la Eucaristía, que es el banquete por excelencia, que es ahí donde vamos a ir viendo los domingos que restan, de estos capítulos seis. Jesús, el pan de vida, que si esa comida era sabrosa, se imaginan cuando comulgamos con fe y amor, bien preparados y dispuestos, sabía gloria, sabía gloria, porque es el alimento de la vida. Queridos hermanos, no desperdiciemos, no dejemos que las preocupaciones nos ahoguen, pero tampoco desperdiciemos la misericordia de Dios. No echemos en saco roto, en otras palabras, la gracia de Dios. Hay que vivirlo y vivir la vida con intensidad, sin desperdiciar nada. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya leímos el texto, fijémonos en eso. No desesperarnos por la ausencia, ni tampoco vivir sobrados por la abundancia. Ojo con eso. No desesperarnos por la ausencia, sino confiar en la misericordia de Dios. Y eso es precioso. Se recuerdan cuando Jesús envió a los apóstoles, no lleven nada, porque eso es depender totalmente de la providencia divina. El que depende de Dios, nada le falta. El que pone su vida y su confianza en Dios, nada le falta. Y nadie que haya acudido a Dios se ha ido defraudado. Dios siempre nos responde. Y luego no podemos desaprovechar lo que Dios nos da y echarlo en saco roto. En la abundancia tampoco se trata de desperdiciar, porque ni tu vida ni la mía es desperdicio. Ni podemos desperdiciar ni desaprovechar el tiempo, viviendo de cualquier forma, sabiendo que Dios lo que quiere de ti y de mí es la santidad. Vamos entonces a orar de eso que hemos meditado. Hagamos la oración. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia. Después de haber escuchado este texto precioso y comenzar esta experiencia de estos cinco domingos, donde meditaremos el capítulo 6, que nos ha regalado el discurso del pan de vida, Señor, que es precioso. Enseñanos, Señor, edúcanos a comprender quién es el pan de vida, que eres tú, Señor. ¿Quién es? No, ¿qué es, Señor? Porque sabemos que no eres un objeto. Eres Dios. Por lo tanto, ¿quién es el pan de vida? Y ese pan de vida debemos anhelar y buscar siempre, Señor. Que estemos con hambre de ti, Señor. Que estemos con hambre de ti, bien saciados, bien alimentados. Ayúdanos a comprender que no podemos angustiarnos, que no podemos vivir, Señor, aplastados por las cosas del mundo, por nuestras preocupaciones, sino confiar plenamente en tu gracia, vivir de la providencia, de tu amor. Pero también ayúdanos a comprender que no podemos desperdiciar, Señor. No podemos desperdiciar el tiempo, que debemos aprovecharlo en oración, para participar de las Eucaristías, para estar contigo siempre, Señor. No podemos desaprovechar el tiempo ni desperdiciarlo. Porque nosotros no somos desperdicio para ti, sino somos tus hijos, tus hermanos, templos de tu amor. Por eso, Señor, ayúdanos a comprender esta palabra, sobre todo a disponernos a participar de estos domingos, meditando este capítulo 6, que es precioso, Señor, donde escucharemos que nos hablarás directamente. Hacernos comprender que tú eres el pan de vida, y que si no nos alimentamos de ti, no tendremos vida eterna. Ayúdanos a comprender este tema tan hermoso que nos vas a proponer en estos domingos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a entrar en confianza y en perseverancia y en oración, para que en los momentos de dificultad, acudamos a ti y no nos alejemos de ti, sino que estemos siempre contigo. Y sobre todo, Señor, a no desaprovechar ni perder, ni sentirnos, ni ser, ni buscar desperdicios, sino solamente a ti, que eres la plenitud de nuestra vida. En tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad, la que reine en nuestros corazones, sobre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, echa a la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y ese último punto es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo leímos, lo meditamos, bueno, seguiríamos meditándolo, y vamos a hacerlo porque necesitamos volver a él. Recuerden cómo comienza Jesús, los apóstoles, los discípulos, la multitud. Quiero que nos recordemos eso, porque vamos a irlo meditando, cómo va a desaparecer la multitud, cómo va a desaparecer los discípulos, y con quién se va a quedar Jesús al final. Y la pregunta que Jesús hace, y ustedes también, y ustedes también, y cuál va a ser la respuesta de uno de los apóstoles. Vamos para allá. No me adelanto, porque quiero que lo vayamos meditando poco a poco. Pero sí, fijémonos en eso. Jesús, apóstoles, discípulos, multitud. Multitud, discípulos, apóstoles, Jesús. Y ese punto vamos a fijarnos, porque es clave, y este acontecimiento del pan de vida, que es Cristo Jesús. Alimitémonos de él, participa de la Eucaristía. Que Jesús sepa gloria, que Jesús sepa a gloria en la comunión. No nos acostumbremos a la comunión, ah, como ya la hora de la comunión me levanto, lo tomo y ya. No, no, no nos acostumbremos a Cristo. Que sepa a gloria cada vez que participemos de la Eucaristía. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga, que en los momentos de dificultad, nos acordemos del Señor, para que Él nos ayude en nuestras necesidades, y en los momentos de bonanza, no desaprovechemos, ni desperdiciemos nada, ni nuestra vida, porque no somos desperdicio para Dios, somos sus hijos. Bendiciones para todos. 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 Bendiciones para todos.